excelente día miércoles para todos los amigos que nos están sintonizando sean todos bienvenidos a lo que es nuestro micro informativo toda esa gran legión de seguidores a nivel nacional e internacional hoy es 26 de enero año 2022 que les habla y les saluda como de costumbre su amigo de siempre josmin mustiola estaremos por acá hablando desglosando comentando un poco sobre cada uno de los 10 encuentros que tenemos pautados para el día de hoy una programación que estará arrancando a las 8 pm hora de venezuela con tres juegos pautados uno de ellos charlo ante indiana milwaukee cleveland y los ángeles clipper ante orlando magi y ya la culminación la tendremos con dos juegos ellos son phoenix sound ante el equipo del utah jazz uno de los juegos más atractivos del día de hoy y dallas enfrentando a por la toda la información bajo la cortesía de mi parley puntocom también llegando bajo la cortesía de nuestro grupo vip y de igual manera llegando bajo la cortesía de el grupo en la recta final donde usted puede jugar allí sus ganadores en las americanas y en las nacionales también pueden sellar su pollita al igual que sellar allí también su parley vamos de lleno entrando en materia sin dar ventaja con lo que es la orientación ganadora para el día de hoy día miércoles día atravesado muchos lo denominan de esa forma arrancando con charlo y el equipo de indiana al final de de lo que es este micro informativo estaré diciendo cuáles son los encuentros que más me gustan porque por allí me han estado consultando mustiola qué pasó que no comentaste no hablaste no tocaste más los juegos que más te gustan en cada jornada y eso lo estaremos haciendo en el día de hoy ojalá no se me olvide porque yo de verdad yo no utilizo un guión como tal para este tipo de trabajo audiovisuales simplemente voy improvisando improvisando que bueno gracias a dios tengo la capacidad que me dio ese don y de esa manera es que yo grabo el micro informativo diariamente charlo indiana me está gustando el equipo de charlo hoy estará jugando en la carretera viene de perder anoche ahora tiene marca de 26 y 22 en lo que va de temporada indiana de sus 17 triunfos 12 han sido jugando en casa en general tiene 17 y 31 en la campaña un juego de los más complicados que hay en el día de hoy está dando un punto y medio en la línea el equipo de charlo me gusta con probabilidad de 88 por ciento un equipo de charlo que está dominando esta serie en esta temporada 3 a 0 de verdad que ha sido un solo tuvo el equipo de charlo cada vez que juega ante el equipo de los pacers de indiana mil walkie ante el equipo de clíberland me gusta la baja notación en esta batalla en 2 16 y medio mil walkie con marca de 30 y 19 clíberland con marca prácticamente similar tiene 29 19 en la temporada jugando de local tiene 14 y 9 ellos y la mayoría de sus partidos han jugado para baja notación por lo tanto es la tendencia que tiene mayor fortaleza en este partido en este enfrentamiento en el día de hoy también tienen 3 1 y 1 la baja en sus últimos 5 enfrentamientos ellos se han enfrentado par de veces una victoria por bando me gusta la baja anotación en 2 16 y medio probabilidad de 80 por ciento clíper orlando la baja se ve bastante grande en el día de hoy clase de juego remonto el equipo de clíper ayer no lo que jugaron a washington todavía están dándose contra la pared un equipo de washington que estuvo ganando hasta hasta por 30 puntos de diferencia señores y al final terminó perdiendo el encuentro un equipo de washington que es uno de esos equipos intermitentes en la campaña gana pierde gana pierde pero sin duda alguna que es un equipo que le va a costar muchísimo en esta etapa de la temporada donde ya los equipos en su mayoría los grandes equipos ya calentaron los motores señores me gusta la baja en 2 10 y medio probabilidad de 85 por ciento los amigos que nos están sintonizando para que nos apoyen dándole me gusta me gusta me gusta nuestro micro informativo aquí abajito y también aquí abajito le den al botón rojo con letras blancas una especie de cintillo que dice suscribirme le dan un clic allí le sale una campanita y le dan un clic a la campanita también compartan el micro informativo a través de las diferentes redes sociales también a través de whatsapp a través de telegram para que por supuesto nos apoyen allí día tras día nueva yora ante el equipo de miami me está gustando miami pero a mitad de partido dando tres puntos en la línea 83 por ciento de probabilidad un equipo que tiene marca de 30 y 17 en su arena es un equipo poderoso tiene 16 y 5 es uno de los mejores equipos jugando de local o yo enfrento un equipo de nueva york que no le ha ido nada bien un equipo que ha estado también allí tambaleante un equipo que arrancó durísimo pero ha perdido bastante nivel y yo pienso que hoy ante miami y en casa del y bueno debe estar allí el equipo local imponiéndose sobre toda mitad de juego que no es lo que nos interesa que se lleve la victoria cubra allí la línea nuestro plan vip activado para los amigos interesados en nuestra afiliación hoy hay aproximadamente cinco o seis juegos que me están gustando muchísimo pero de allí estaremos extrayendo lo que son las tres mejores informaciones las tres jugadas de peso que más me van a estar gustando en esta programación para que usted se la lleve a las 5 pm hora de venezuela estaremos confirmando esta asesoría para el día de hoy miércoles 26 de enero año 2022 en la nba nuestro contacto directo más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 sacramento atlanta atlanta hoy también se ve bastante grande un equipo que está dando siete y medio en la línea enfrenta un equipo de sacramento que viene de perder a noche nada más y nada menos que por 53 puntos de diferencia ante el equipo de boston celte un equipo de boston que de local ayer impuso supremacía prácticamente ante un equipo golpeado un equipo de sacramento que tuvo bajas importantísimas y bueno las ausencias también pegaron para que se viniera una derrota contundente por parte del equipo de los reyes de sacramento atlanta hoy se ve bastante grande un equipo que llega caliente con cuatro victorias de manera consecutiva tiene una marca general de 21 y 25 debe estar ganando y cubriendo con 90% en la probabilidad los amantes de los parley lógicamente que se me están viendo me están sintonizando me están escuchando es porque les encantan los parley en este caso los de la nba pero si usted quiere jugar parley para la nba la nhl el hockey sobre ello lo que es la misma nhl el fútbol americano las diferentes ligas de fútbol a nivel mundial usted puede jugar tranquilamente su parley con la gente del grupo en la recta final donde usted no solamente puede sellar allí parley también puede jugar sus ganadores en las americanas ok las carreras americanas también en lo que son las carreras nacionales donde usted recibe bono por cada depósito que hace específicamente en la parte hípica en lo que son los ganadores en las americanas y en las nacionales y también pueden jugar allí su pollita muy fácil muy sencillo para que usted juegue confiado tranquilamente sin mortificación y sobre todo si usted está en colombia puede hacer su pago en pesos colombianos si usted está en chile puede hacer su pago en pesos chilenos si usted está en cualquier otra parte del mundo puede cancelar a través de cele a través de binance criptomonedas como usted desee tienen todas las vías de pago para que usted se lle juegue tranquilamente allí y lo más sabroso que no va a estar allí ligando dos veces solamente una vez usted ganó y usted cobró pago automático pagos diarios si usted gana le cancelan al tiro allí no hay comiquita señores ni ese tipo de mortificaciones de que me van a pagar será que me pagan no me pagan pegué un parley millonario será que me lo cancelan no allí se acabaron las mortificaciones porque ahí le pagan al tiro y escúchese bien ahora usted juega más con menos dinero en la parte hípica en los ganadores porque le dan bonos a diario cada vez que usted haga su respectivo pozo así que es muy fácil para que juegue a través del grupo en la recta final el contacto directo más 57 3 1 2 6 0 1 46 39 continuando con el buen pronóstico y entrando en la recta final denver brooklyn me gusta la baja notación en 227 puntos y medio de ver con 25 y 21 en la campaña el equipo de brooklyn viene de caer anoche ante los lakers laker que vea lo bien laker aquí 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 que fue una de nuestras jugadas vía y pila acertamos un equipo de laker que jugando en la carretera se llevó la victoria en el día de ayer y hoy bueno yo considero que este juego va a ser para baja anotación luego toronto ante el equipo de los toros de chicago me gusta la baja que también en 2 16 y medio toros de chicago que en su patio ha sido amargo con 16 y 6 en la campaña toronto gran juego terminó ganando en el día de ayer lo indicamos terminó de hembra en lo que fue la línea porque él abrió siendo favorito dando tres puntos en la línea y al final cerró siendo hembra dando o agarrando un puntico y hablando de hembra ya es la hembra que indicamos pistones de detroit agarrando los puntos se dio nuevamente la hembra una hembra que viene respondiendo por acá totalmente abierta en estos días pasados fue oklahoma y ahora fue el equipo de los pistones de detroit me gusta la baja en el juego de toronto menfi san antonio me gusta la alta anotación en 2 27 y medio menfi que sigue a gran nivel con 32 y 17 san antonio ganó muy fácil la noche ante un equipo de houston bastante golpeado un equipo de spur que hoy vuelve a casa y deben estar allí cayéndose a punto señores dos equipos que no disfrutan de buena defensa pero si están entre los mejores anotadores de toda la nba phoenix son ante el equipo de yuta ya no olvide nuestro vip anote si anote si anote 13 más 58 412 76 409 63 me gusta la baja en este juego ellos se enfrentaron antes de ayer yo indicaba la baja en nuestro vip y se terminó dando la alta por la pestaña de un mosquito señores hoy vamos a mantener esta información adelantando la asesoría no es una información que en el vip la vamos a confirmar de que ya la tenemos garantizada de que ya esta información será una de nuestras jugadas claves no la información la estaremos confirmando a las 5 pm allí los del grupo vip se van a estar llevando la mejor orientación y le voy a estar pasando el audio explicando el por qué me gusta cada asesoría me gusta la baja en 2 20 y medio y cerramos con el juego entre dalas y por la donde dala debe estar ganando y debe estar cubriendo en el día de hoy un equipo de dalas que viene de perder anoche pero hoy por lanzar al que pague los platos rotos debido a esa derrota llegamos al final señores de nuestro micro informativo los estaré dejando con las 5 mejores volcadas 5 mejores donqueo 5 mejores clavadas del día de ayer martes en la nba estuvimos bajo la cortesía de mi parlay puntocom de nuestro grupo vip y del grupo también en la recta final donde usted sella su parlay juega sus ganadores y también sella su pollita que tengan éxito muchas bendiciones y hasta aquí hemos llegado con nuestro micro informativo que nos habló yo me motivó la les deseo mucho éxito en esta jornada en la rima flight 28 cleared for takeoff fend off gives it up and this time james anticipates lebron james gyro y suspen y suspenso les abril de la gama speed you up in the broad reset it mcdermott oh doug mcdermott the opposite team dog though turns the corner put the big fell on his basketball card deep do those step over tools and he's just jansen all guys as he said earlier speaking of jam it here we go okay okay jc well josh christopher here in the midst of a lopsided game certainly on his mind as green misfires and up ahead kaminga kaminga oh charlton kaminga and a foul impressive that young man